Iniciamos el mes de junio llenos de alegría y mucha energía este viernes vamos a estar compartiendo con ustedes unos temas muy interesantes sobre todo cuál es la importancia de la música para la vida del ser humano además de eso en la entrada del mes de junio que estamos celebrando una de las fiestas más importantes para nosotros que es el corpus christi a nivel de tradición y cultura además te compartiremos con un invitado espectacular toda su vida todas sus cosas y más que todo su música el maestro el hombro que está en un archivo aquí en una ventana a la cultura viernes 12 y 15 del mediodía en vivo nos vemos en radio clave televisión digital chao